Amor, quiero pedir perdón Por lo que hice adorar a tus lindos ojos Pero no, no me atrevo a hablar Qué pena a mí me da, qué pena a mí me da Lo reconozco Amor, ya que tanto lloré Y con que eres español Lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy bueno El que llevo Diga pesado en mí Que tú seas para mí Sea mi condena Amor Amor, ya que tanto lloré Y con que eres español Lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción Tú me vas a perdonar Eres muy bueno Y el que yo Diga pensado en mí Que no seas para mí Sea mi condena Y el que yo Diga pensado en mí Que tú, si escuchas esta canción Que no seas para mí Sea mi condena Más una canción Y el que yo Jesucristo Solo CC por Antarctica Films Argentina